El Coliseo de Deportes de Catamayo fue el escenario donde 120 deportistas, que representarán al Cantón en el 12º Campeonato Intercantonal Calvas 2015, reciban de parte del GAT Municipal de Catamayo sus respectivos uniformes. Este acto se dio a las 20 horas ante la presencia de la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, dirigentes de Liga Cantonal como Francisco Merino, Leonardo Villalta, Flavio Zuin, jefa política de Catamayo, abogada Andrea Benavides, presidente de la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes de Catamayo, Stalin Jaramillo, concejales Mónica Vega, Yesenia Lulima y Guillermo Romero, deportistas invitados especiales y ciudadanía en general. La Alcaldía de Catamayo, mediante un convenio con Liga Deportiva Cantonal, aportó con 1.200 dólares para la artesición de uniformes para los deportistas que representarán a Catamayo en los intercantonales Calvas 2015. De su parte, la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, en su intervención manifestó que, entre sus prioridades, es la de contribuir a la formación de jóvenes en el ámbito deportivo, con la contratación de dos entrenadores y el constante mejoramiento de los escenarios deportivos. Para finalizar, felicitó y auguró éxitos a todos los deportistas. El Gato Municipal también realiza el pago de dos profesionales catamayenses, quienes forman a estos jóvenes en diferentes disciplinas. Asimismo, estamos preocupados del mejoramiento de los escenarios deportivos y también, en esta ocasión, lo continuaremos haciendo en coordinación con la Liga Cantonal, organizando diferentes eventos deportivos para demostrar a la provincia, demostrar al país entero que en Catamayo hay talento, que en Catamayo hay hombres y mujeres que se han destacado durante muchísimos años, que este año no va a ser la excepción. Quiero también felicitar al compañero presidente de la Liga Cantonal por esa dedicación, por esa constancia que ha demostrado durante estos años al frente de esta institución. Y asimismo, pues, desearles a cada uno de ustedes, jóvenes, toda clase de éxitos, estamos convencidos que traerán muchas medallas para el Cantó Catamayo. Jóvenes, señoritas, éxitos y suerte en este campeonato en la ciudad de Cariamaca. El Gato Municipal estará presente y también, pues, las diferentes instituciones, a los entrenadores. Gracias por ese esfuerzo que han tenido durante todo este tiempo para formar, para guiar a nuestros jóvenes. Guillermo Romero, concejal y vicepresidente de Liga Deportiva Cantonal, mira con buenos ojos, porque hoy en día existe una gran cantidad de deportistas que están representando a nuestro cantón. Anteriormente, las participaciones eran con unos 30, 40 deportistas. Hoy ustedes ven la gran cantidad de deportistas que están representando al Cantón Catamayo. Pero cuando hablamos del deporte, igualmente nos sentimos sumamente congratulados, porque el deporte de Catamayo ha dejado lo más alto como los colores del tricolor catamayense, el verde, el amarillo y el azul. Catamayo es campeón en fútbol, vicecampeón en manocesto y ha ocupado los primeros lugares en atletismo, en lucha olímpica, natación y el reto más grande para los deportistas de ajedrez, para que en esta ocasión ocupemos los primeros lugares, pero también va a servir de incentivo, porque gracias al apoyo del campo municipal, en el 2017, Catamayo nuevamente va a volver a vivir sus juegos intercantonales y para eso nos vamos a preparar todos los catamayenses. Los intercantonales Calvas 2015 tendrán su inauguración este 24 de julio a partir de las 19 horas con un desfile cultural, donde cada uno de los 16 cantones de la provincia de Loja desfilarán con su respectivo cargo alegórico y su delegación. Son 120 deportistas que representarán a Catamayo en disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, lucha olímpica y natación, todos ellos en categorías masculino y femenino. Es importante conocer el criterio de los catamayenses al respecto de este evento deportivo. Carlos Maldonado manifestó lo siguiente. Cualquier deportista que logre obtener ese galardón de recibir un uniforme de un cantón debe de vestirlo con orgullo y qué bonito que se dio el acto, es una manera de decirle aquí te entrego la bandera de tu cantón, anda, representa, haz lo tuyo en la parte deportiva, también en la parte como persona también representa bien al cantón. Dani Bustamante expresa que el equipo está muy bien preparado para este campeonato. Hemos trabajado todo este año con miras a este intercantonal, nuestra meta es ocupar los primeros lugares, se ha trabajado muy fuerte con los deportistas y más que todo hacer quedar muy bien el nombre de nuestro cantón. Este es nuestro objetivo, esta es nuestra meta y esperamos traer los mejores logros para nuestro cantón. Jorge Orlando Córdoba, padre de familia, dice que es muy importante el apoyo de parte de las autoridades para con el deporte. Bueno, esto es importantísimo porque es una situación que motiva muchísimo a los deportistas, la presencia de autoridades, motiva en lo mejor porque los chicos tienen el respaldo de ellos y traerlos los premios, los triunfos, hacer quedar bien a Catamayo. Adriana Espinosa es una de las deportistas quien representará a Catamayo en estos intercantonales Calvas 2015. Hemos tenido un trabajo duro que va ya desde meses y estamos ya muy preparadas, nos hemos preparado mediante partidos amistosos con otros cantones. El profe Dani nos ha ayudado mucho para llegar a alcanzar nuestro objetivo, nuestro nivel de basquetbolistas y la verdad es que estamos listas para el campeonato. Es grato saber que tenemos el apoyo, que nosotros no tenemos que estar gastando en esto. Estamos muy agradecidos con eso y además nosotros tenemos que ir a sudar esa camiseta, a sentirla. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es Cer overweight Cerco de Rex Cerco de수를 Cerco de Cerco de Cerco de Cerco de Cerco de